¡Suscríbete al canal! Buenos días, muchas gracias realmente por recibirme en esta casa, feliz de estar en Panamá. Hace unos años que no venía y la verdad que tenía mucho interés en conversar y no solamente en el mundo académico, sino ver un poco cómo está la lucha social en un país como este, que ha tenido tantos cambios, ¿verdad? En los últimos 10, 12 años. Yo vengo a Panamá con cierta regularidad ahora, hace un tiempo que no venía, pero lo he visto muy cambiado, ¿verdad? Lo he visto muy cambiado, con un boom de construcciones. Hay uno del paisaje este que se ve acá, era un paisaje que hace 10, 12 años no se veía. Y estos son cambios muy significativos. Así que estaba muy interesado en venir, por eso les agradezco la chance. Yo voy a empezar haciendo un breve análisis del contexto latinoamericano en donde se deben dar las luchas del movimiento popular panameño. Y luego pasamos a lo que suele ser lo más interesante, las preguntas de ustedes, que me ayudan mucho a aprender a mí, ¿verdad? Más que los libros, los contactos directos con quienes están en la trinchera de la lucha de clases todos los días, ahí hay una servidoría enorme. Bueno, a ver, a nivel regional, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que en América Latina hemos vivido un ciclo que arrancó en 1999 cuando el comandante Hugo Chávez asume la presidencia de Venezuela, ¿verdad? Y eso fue el momento en el cual se inició un ciclo de grandes luchas, ¿verdad? Que ya venían dándose, pero en una forma un poco más atenuada y mucho más dispersa. No es cierto que la lucha contra el neoliberalismo empieza recién con el triunfo de Chávez. Había habido manifestaciones anteriores, mismo el Caracaso, allá la lucha de ustedes aquí también en ese mismo año, la aparición del zapatismo en 1994, justo cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, los grandes acontecimientos en Seattle, en la Asamblea Conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario, también ya en el 99. Todo eso anticipaba, ¿verdad? Un ciclo de luchas en ascenso que uno podría decir a partir del 99 tiene dos etapas. Una etapa que llega hasta finales del 2005, en donde se logra una gran victoria, una enorme victoria que fue el rechazo del ALCA. El ALCA era el gran proyecto de subordinación de los países de América Latina a los dictados de Estados Unidos. El ALCA era el más importante proyecto que tenía Estados Unidos para toda nuestra América para el siglo XXI. Y ellos confiaban en que ese proyecto iba a ser aprobado en la cumbre de presidentes de Mar del Plata. Bueno, y ahí no contaron con que había gobiernos, fundamentalmente los gobiernos de Venezuela, Argentina y Brasil, ¿verdad? Que se opusieron radicalmente a ese proyecto y que contaron con el apoyo enorme de la campaña continental en contra del ALCA que se había venido organizando ya desde unos años antes y que hizo que mucha gente, mucha gente concurriera de diferentes países de América Latina, muchos movimientos sociales a Mar del Plata, apoyar desde afuera de lo que Chávez, Lula y Néstor Kirchner estaba haciendo adentro. Y finalmente se rechazó eso, ¿verdad? Todavía no había sido elegido Bonales, no había sido elegido Rafael Correa, pero ellos de alguna manera estaban presentes a partir de los movimientos sociales. Como les decía recién, ese ciclo del gran ascenso de luchas sociales llega hasta el 2005, como que la gran victoria nos relajó. Y luego de eso viene, no un retroceso, pero sí lo que podíamos llamar, en términos un poco más estrictos, un cierto estancamiento del impulso. El impulso es ascendente, ya no siguió su ritmo, ¿verdad? Se empezaron a plantear problemas muy serios en materia de eficacia organizativa de estos movimientos sociales. Después, unos años más tarde, empezaron a empezar una fuerte contraofensiva del imperio, que tuvo efectos muy, muy importantes sobre estos movimientos y estas fuerzas políticas, ¿no es cierto? Ni bien el ALCA es rechazado en Mar del Plata, Estados Unidos acelera la concreción del Acuerdo de Libre Comercio con Colombia. Ese acuerdo había sido planteado hace muchos años, pero como Colombia era el país que a nivel mundial registraba el mayor número de dirigentes sindicales asesinados, la bancada demócrata en el Congreso de los Estados Unidos planteaba objeciones y vetaba esa iniciativa. Pero ya en el 2010, ¿no es cierto?, muy urgido Obama por la necesidad de organizar otra vez esta región y someterla al imperio de los Estados Unidos, ahí arrojaron por la boda todas estas consideraciones y a pesar de que la situación de los derechos humanos en Colombia es terrible, el Departamento de Estado emitió un informe anual, que es una verdadera vergüenza, en donde se decía que se habían registrado algunos casos problemáticos que planteaban algunas dudas, pero que en general el panorama del respeto a los derechos humanos y las libertades públicas en Colombia había mejorado sensiblemente y que por lo tanto el Departamento de Estado no objetaba que el Congreso finalmente firmara el acuerdo, el hecho para darle una idea del grado de manipulación vergonzosa de ese informe, en donde según las conveniencias del gobierno de Estados Unidos se le certifica a un país que no ha hecho ningún atentado en contra de los derechos humanos. En esos mismos años, por ejemplo, se descubrió la fosa masiva de la Magdalena, donde había miles de cadáveres arrojados ahí, víctimas de la represión oficial del terrorismo del Estado del gobierno colombiano y sin embargo el Departamento de Estado no dijo ni una palabra. A partir del 2010, 2011, empezamos a sufrir otro problema que es la enfermedad del comandante Hugo Chávez, que finalmente en el 2013 termina con su vida, el 5 de marzo. ¿Por qué digo esto? Porque Rafael Correa dijo con toda razón en su momento, que con la muerte de Chávez se paraliza el gran motor de la integración latinoamericana y de coordinación de las luchas de América Latina. Y eso es real. Chávez ha dejado ahí un vacío que hasta ahora no ha sido ocupado por nadie, porque no hay nadie que lo pueda ocupar. No hay otro, no hay otro Chávez, ¿no es cierto? Chávez tenía una serie de características que lo convirtieron en ese personaje único en la historia latinoamericana. Primero, un hombre, digamos, de una gran visión estratégica de largo plazo, cosa que no abunda. En segundo lugar, un hombre con una enorme capacidad de articulación, de movimientos sociales, de fuerzas políticas, dueño de un lenguaje llano que le permitía comunicarse con el pueblo, así como con los más refinados intelectuales o estadistas. Un hombre que tenía una incansable actividad, era un torrente de iniciativas, ¿no es cierto? Entonces a Chávez le debemos cosas tan importantes como la UNASUR, como la CELAC, como Petrocaribe, el Banco del Sur, Telesur, todas esas iniciativas, ¿verdad? Continentales, bolivarianas de Chávez. Bueno, con la muerte de Chávez y la contraofensiva brutal que Estados Unidos ha lanzado, todo eso ha llevado a una situación ahora que podemos caracterizar sin estancamiento de este proceso, de avance de los movimientos sociales. Ahora de lo que se trata es de no perder lo que hemos ganado, ya no tanto seguir avanzando, porque la correlación de fuerzas ha cambiado en un sentido desfavorable, ¿verdad? Ha habido retrocesos muy significativos, el caso de la Argentina es el caso más notable, se pierde un gobierno que más por errores propios que por méritos del adversario. Estados Unidos juega fuerte la carta del golpe blando y la saca del medio a Dilma, y ahora están viendo si lo pueden poner preso a Lula o por lo menos inhabilitarlo, inhabilitarlo como posible candidato electoral para las elecciones de 2018 en Brasil. Y se ha redoblado la ofensiva en contra de los países bolivarianos, en contra del primer anillo, digamos, de este nuevo ciclo político, o sea, en contra de Bolivia. Ya vieron lo que fue la campaña por el referéndum, la reforma constitucional que propuso Evo Morales, y que terminó en una derrota, una derrota ajustada pero derrota al fin. Y en donde Estados Unidos, a través de la CNN y otras agencias, jugó muy fuerte para frustrar la posibilidad de que a Evo se le concediera una nueva posibilidad de presentarse a elecciones. Inventaron toda esta historia del hijo, que el hijo había nacido, que no había nacido, que estaba muerto, que lo enterraron... Bueno, armaron ahí todo un ovillo, una madeja de contradicciones tan grande, que terminó perjudicando seriamente las chances que tenía Evo Morales de poder ganar ese referéndum, por lo cual él se podía presentar a elecciones de 2019. Entonces ahora hay un tema en Bolivia, paradojal, porque si hay un país que le ha ido muy bien económicamente en los últimos años en América Latina, ese país es Bolivia, ¿verdad? Y no es que lo diga yo, lo dicen la prensa económica de todo el mundo, inclusive recuerdo que el año pasado, por ahí de octubre o noviembre, salió un suplemento, nada menos que del Financial Times de Londres, un suplemento como de 50 páginas, relevando las oportunidades de inversión y desarrollo que ofrecía Bolivia, ¿no es cierto? Que era la Cenicienta de América Latina, era el tercer país más pobre del hemisferio americano, después de Haití y de Nicaragua, y de repente se transformó, ¿verdad?, en un país cuya economía funciona muy bien. Evo Morales sacó una resolución, una ley, que establece que cuando el Producto Bruto de Bolivia crece al 4.5 o más, ese año el Estado obliga a todos los patrones, ¿no es cierto?, y por supuesto al sector público, a otorgar no un aguinaldo, sino un segundo aguinaldo, o sea que la gente cobra 14 sueldos en lugar de 13, ¿verdad? Antes no cobraban ni 13, ¿verdad?, antes de Evo cobraban con suerte 10 u 11, porque nunca se pagaba el aguinaldo, y ahora, bueno, Bolivia se enfrenta al dilema de, bueno, qué hacer con la sucesión de Evo, ¿no? ¿Quién lo reemplaza a Evo? Y es difícil, porque Evo, una figura como estas otras grandes que hemos mencionado, ¿verdad?, como Chávez, una figura que no tiene reemplazo en Bolivia. Pero bueno, habrá que ver si los movimientos sociales, que han sido el instrumento político, el más el instrumento político de los movimientos sociales, logra de todas maneras dar con éxito la gran batalla ideológica que tenemos que dar. Después me voy a referir un poquito a eso. Pero entonces, en Bolivia tenemos ese escenario. En Ecuador, Correa no se puede presentar. De todas maneras, la fórmula del oficialismo en Ecuador demuestra tener una clara ventaja sobre la oposición y es muy probable que se gane en primera vuelta, ¿verdad? Las elecciones van a tener lugar en febrero del próximo año. O sea, que hay elementos como para pensar que, bueno, se ha perdido aquel impulso, pero de todas maneras no es que se está viniendo para abajo todo. Salvo en el caso argentino, que hubo esta derrota, o en el caso brasileño, pero ambos casos son casos en donde va a ser difícil pensar que estas alternativas van a poder estabilizarse. Mismo los banqueros de Nueva York, por ejemplo, están produciendo una serie de informes que hablan con mucho pesimismo de lo que puede pasar con Macri en la Argentina. Y la prueba es que no están poniendo dinero ahí. No ponen dinero porque no confían en que ese nuevo gobierno logre estabilizarse y sortear unas críticas elecciones de medio término que va a tener en octubre del año que viene. O sea que el panorama es un panorama que, bueno, no es como el de antes, pero tampoco es el de una derrota. Creo que es importante evitar caer en el derrotismo o el desánimo o el desaliento. Estamos realmente pasando dificultades, pero son dificultades naturales. Hay un contexto económico mundial que es muy desfavorable. Eso no podemos negarlo, ¿verdad? Ustedes acá lo pueden medir con gran precisión mirando el número de barcos que cruzan el canal de Panamá. El comercio mundial está sufriendo una contracción muy significativa. Los precios de las materias primas y las commodities latinoamericanas han bajado muy significativamente. Y eso, obviamente, le quita margen a los gobiernos. Sin embargo, los gobiernos progresistas han seguido manteniendo los programas sociales sin cambio. Es notable que Venezuela, a pesar de la tremenda agresión que sufrió ese país, a pesar de la caída fenomenal de los precios del petróleo, calculen ustedes un petróleo que hace dos años estaba más o menos a 105 dólares del barril, llegó a estar a 18. Ahora finalmente se ha venido recuperando. Pero Venezuela no recortó un centavo de su programa social y siguieron construyendo viviendas populares. En este momento deben estar entregando la vivienda número 1.400.000, el programa más extraordinario de construcción de viviendas populares desde Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial. No hay otro caso igual, en un contexto de crisis económica. Entonces, el cuadro latinoamericano, ¿cuál es? Bueno, un continente que tuvo esos avances muy significativos en algunos países. Que esos avances no se debieron solo, como dice mucha gente, a que los precios de las commodities latinoamericanas eran buenos. Porque también eran buenos para Colombia, para Perú, para México, y ahí no se produjo ningún avance. También eran buenos para Chile, no se produjo ningún avance. El avance social no fue solo el resultado de que los precios para las materias primas de América Latina habían mejorado. También fue, y fundamentalmente, porque hubo una voluntad de transformación. Voluntad de transformación que fue más a fondo en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, o que fue mucho más moderada en países como Brasil, como Argentina y como Uruguay. ¿Verdad? Pero esto se inscribe, ¿no es cierto?, en una gran contraofensiva que lanza Estados Unidos, porque Estados Unidos está realmente acosado por una situación mundial que demuestra los límites y las debilidades que tiene ese país para mantener la situación internacional dentro de los límites existentes hace diez o quince años atrás. O sea, tenemos que pensar que nuestras luchas se inscriben en un contexto de decadencia de los Estados Unidos, inicios de la decadencia, de la declinación del poderío norteamericano, que ahora no puede hacer lo que antes hacían. Por eso yo lo decía, lo que algunos de ustedes tuvieron ayer en la conferencia mía, yo decía, ¿por qué Donald Trump plantea como su lema de campaña hagamos que América sea grande otra vez? Porque hay una constatación muy grande, ¿no es cierto?, en todos los Estados Unidos de que Estados Unidos ya no es lo que era. Dejó de ser esa superpotencia que tenía capacidad para organizar en el mundo su imagen y semejanza, para hacer prevalecer sus intereses sin contrapesos. Hoy en día, Estados Unidos tiene que acordar, ¿verdad?, con enemigos o con rivales muy poderosos. Se encuentra con una China que económicamente la desafía, desafía a los Estados Unidos de una forma inédita. Se encuentra con Rusia, que vuelve a ser hoy en día nuevamente un actor internacional de primer nivel. Se encuentra con la India, ¿verdad?, que está de a poco reafirmándose en el escenario primero regional, en la zona asiática, pero cada vez con mayor protección, proyección mundial. Se encuentra con una Europa debilitada, que Estados Unidos la debilitó. Su gran aliado, que era Europa, más que aliado con pinches de todas las aventuras y de todas las trapizondas que Estados Unidos hizo desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Una Europa muy debilitada. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos se ha convertido en esas condiciones? Y lo que hace es replegarse sobre América Latina. Nosotros somos la reserva estratégica del imperio en tiempos de crisis. Por eso, las luchas son tan enconadas ahora en América Latina. Porque está Estados Unidos armando, ¿no es cierto?, ideológicamente, financieramente, diplomáticamente, a la reacción en América Latina. Organizando partidos de derecha, formando nuevos líderes, canalizando enorme cantidad de recursos para que esos líderes puedan controlar sus países. Y de esa manera, hacernos más difícil la tarea de nosotros de poder avanzar por las luces sociales, por la redistribución de los ingresos, de la riqueza. Ellos están dispuestos ahora a recuperar el control de América Latina. ¿Cuál es el objetivo de ello? ¿El objetivo de máxima de Estados Unidos? Bueno, es retornar esta región a las condiciones que existían la noche del 31 de diciembre de 1958, o sea, la noche previa al triunfo de la Revolución Cubana. Ellos lo que quieren es, otra vez, volver a tener un continente totalmente subordinado al mandato de los Estados Unidos, que simplemente obedezca las decisiones del imperio y que no tenga la menor fisura por donde pueda atolarse una alternativa política radical o crítica o contraria a sus intereses. ¿Cuál es el problema que tienen para imponer esa decisión? Y el problema que tienen es que el contexto internacional ha cambiado mucho. es que ya Estados Unidos no dispone de las armas que disponía en el pasado para disciplinar a nuestros países. ¿Verdad? Ellos están en una situación en donde, por ejemplo, no pueden controlar a un gobierno como el de Evo Morales, un país que era de los más pobres de América Latina y que, sin embargo, expulsó al embajador norteamericano, expulsó a la USAID, expulsó a la DEA, expulsó al FBI, estaban todos ahí y, por más que amenazaron con sanciones, no pudieron hacer nada. Entonces, acá estamos en un escenario muy complejo en donde Estados Unidos quiere pero no puede. Quiere volver a América Latina a como era hace 20, 25 años atrás o más, pero no puede hacerlo. Y nosotros queremos pegar el gran salto pero todavía no nos da, digamos, las fuerzas como para poder avanzar en este contexto tan delicado y en donde Estados Unidos está jugando todas sus cartas. La carta diplomática, la carta económica, la carta política, ¿no es cierto? Todo eso tratando de preservar este continente y ponerlo a salvo de procesos de transformación o de un resurgimiento de un bolivarianismo radical como el de Chávez que ellos tratan de, por todos los medios, de frustrar. Se han anotado algunos logros importantes, hablaba luego del retroceso Argentina, hablaba luego de Brasil, pero son victorias pírricas, son victorias que uno mismo dice en Brasil, bueno, ¿qué es lo que pasa con Brasil? Lo que pasa con Brasil es que lograron sacar a Dilma pero no han logrado estabilizar todavía ese gobierno. El programa de gobierno que ellos tienen es absolutamente inviable. Imaginen si ustedes ellos han sacado una ley ahora que establece que la proporción del gasto público sobre el producto bruto se debe mantener constante a lo largo de los próximos 20 años. En los próximos 20 años la población de Brasil va a ser, por lo menos, va a haber crecido por lo menos en 100 millones de personas. Esto quiere decir que se va a tener que contar con una partida equivalente, verdad, para construir las nuevas escuelas, los nuevos hospitales, los caminos, las viviendas que hay que construir ante una población que crece extraordinariamente. Lo cual lo que demuestra es que ese programa no va a funcionar. El tema y además que se presenta también en los otros países de América Latina es que por más esfuerzo que haya hecho Estados Unidos no ha logrado realmente construir alternativas sólidas de derecha capaz de derribar a los gobiernos de izquierda o a los gobiernos progresistas. Piensen por ejemplo el caso de Venezuela. Venezuela ha sido sometida a una guerra económica implacable. Yo les puedo contar, yo viví en Chile en los años de Allende, había también una guerra económica que había declarado Estados Unidos en contra del gobierno de Allende, con campañas de intimidación pública, con desabastecimiento programado de artículos de primera necesidad. Tú iban en un supermercado hoy, no había pollo en todo Chile. Durante dos o tres días no había pollo. De repente aparecía el pollo pero ya no había aceite, no lo podías cocinar. Entonces, cuando aparecía el aceite no tenías sal y cuando aparecía la sal ya no tenías café. Digo, todo esto está planteado, está estudiado. Hay un señor que se llama Eugene Sharp, ¿no es cierto? que les recomiendo que lean, Sharp, es un, él dice que no es de la CIA pero realmente para mí ha sido uno de los mentores de la CIA. Escribió un libro que está fácil, se lo pueden encontrar fácilmente en la web y lo pueden bajar y leer, se llama De la dictadura a la democracia. Eugene Sharp, es S-H-A-R-P, como agudo, Eugene Sharp. Y ahí Sharp, ¿verdad? Es una especialista en desestabilización de gobiernos autoritarios. Curiosamente, esos gobiernos autoritarios fundamentalmente son todos gobiernos de izquierda. El gobierno autoritario de derecha, él no se ha preocupado nunca por desestabilizarlos, ¿verdad? Pero fíjense que el tipo este termina haciendo un listado, y lo va explicando en el libro, algo así como 197 o 198 iniciativas tendientes a desestabilizar y a derrocar gobiernos. O sea, es el manual de la CIA, el manual de operaciones de la CIA. Entonces, ¿cómo se derroca un gobierno? Bueno, promoviendo la desobediencia civil. Cuando hay, qué sé yo, cuando las fábricas están con un stock muy elevado, trabajar con más intensidad para crear más problemas a las empresas y que por lo tanto las empresas se quejen con el gobierno y tratan de cambiar el gobierno. hacer operaciones de intimidación pública a los gobernantes, a los funcionarios públicos. Organizar funerales religiosos decretando en homenaje a la muerte de la democracia producida por el gobierno actual. Toda clase de iniciativas concretas, ¿verdad? Muy interesante. Yo les recomiendo que lo vean ese material, que lo bajen, lo distribuyen, porque creo que son muchas de las cosas que nosotros tenemos que aprender a utilizar. Es lo que la CIA utiliza para desestabilizar a gobiernos amigos nuestros y creo que ahí hay un manual de instrucciones que podemos utilizar nosotros también. Él habla de cómo manipular los sentimientos religiosos de la población, a los efectos de ponerlo en contra del gobierno, cuáles son los temas sensitivos que hay que utilizar, cómo presionar a la prensa, a los periodistas. Realmente es un esfuerzo notable. Todo eso está siendo hecho en el caso de Venezuela. La gran pregunta es por qué no cayó Maduro, si ha sido sometido a toda esta campaña. Y la respuesta es muy simple. Maduro no cayó porque el gran legado del chavismo todavía sigue vigente en Venezuela. Y cuando Maduro se siente acosado y sale al balcón del Palacio de Miraflores, ahí afuera hay un millón de personas apoyando a Maduro y apoyando al proceso bolivariano aunque se quejen de las decisiones y algunas malas decisiones que toma el gobierno. Por ejemplo, no combatir con la suficiente fuerza el problema de la corrupción o haberse dormido con el tema de la inflación, cosas por el estilo. Pero la gente sabe que caído ese gobierno lo que viene es una reimposición del viejo orden de la Cuarta República y no lo quieren. Y es la gran diferencia entre Maduro y Dilma. la pobre Dilma cuando se le vinieron encima los lobos del mercado ¿verdad? y salió al balcón ahí no había absolutamente nadie. ¿Y por qué? Bueno, esto tiene que ver con todo un tema muy importante para los movimientos sociales que es la eficacia organizativa ¿no es cierto? de los movimientos sociales y la necesidad impostergable de nuestra parte de tener a los movimientos en permanente tensión en una actitud de permanente vigilancia. Nosotros no tenemos grandes medios no tenemos grandes empresas que nos ayuden tenemos la prensa que siempre nos juega en contra tenemos el grosor de intelectualidad en contra tenemos la embajada de los Estados Unidos y sus aliados en contra no tenemos bancos que nos apoyen digo, tenemos todo en contra lo único que tenemos es nuestra capacidad de organizar el gran número que somos. Somos la mayoría ¿verdad? pero una mayoría desorganizada no cuenta una mayoría que se organiza y que se puede movilizar tiene un poder decisivo y ningún gobierno resiste eso ¿verdad? ningún gobierno resiste eso yo siempre pongo el ejemplo de el gobierno de Mubarak en Egipto ¿verdad? un gobierno que parecía inconmovible 30 años de gobierno apoyo a los Estados Unidos la segunda el segundo apoyo militar la ayuda militar de los Estados Unidos después Israel le daba Egipto cobertura diplomática de Egipto todo lo demás pero bastó que hubiera un millón de personas que se plantó en la plaza central del caigo durante un mes para que ese gobierno se cayera quien logra eso tumba cualquier gobierno ¿verdad? es el gran desafío yo no digo que es lo que tengamos que hacer ahora pero si digo que no descartemos que la movilización activa es un dato absolutamente fundamental para nuestra acción y que el gran error que cometió el PT en Brasil y fundamentalmente el error cometido por el ex presidente Lula fue confiar en que el rodaje normal de las instituciones del Estado y de la llamada democracia representativa iban a garantizar la estabilidad del gobierno del PT y eso fue un enorme error lo único que podría haber garantizado la permanencia del gobierno del PT era haber tenido a la gente en la calle haber tenido a la gente en la calle y apoyando activamente al gobierno del PT pero claro para hacer eso el PT tenía que avanzar por un camino que no fue el que avanzó tenía que avanzar por un camino de reformas profundas estos procesos solo se mantienen en la medida en que radicalicen su política si no radicalizan su política si entran en componentes con los factores del poder más pronto que tarde esos factores tradicionales del poder que son los que han gobernado nuestros países durante 500 años terminan frustrando el proceso y entonces cuando el PT en Brasil planteó una política de conciliación con algunos sectores que realmente no tenían para nada que ver con un proyecto de transformaciones ni digamos revolucionarias de un reformismo radical bueno el resultado fue que el gobierno quedó muy debilitado y se cayó y para para los Estados Unidos verdad la conquista de Brasil la reconquista de Brasil es un logro muy importante pero es un logro hasta ahora incierto incierto porque como digo recién va a haber elecciones un poco más del año que viene el año que viene a medida de años comienza la campaña electoral ¿eh? porque las elecciones son a finales del 17 y se inicia bueno y entonces vamos a ver exactamente si es que Lula puede ser candidato si no puede ser candidato pero lo que queda claro es que la derecha no tiene un candidato a ver resumiendo entonces hay una contraofensiva de Estados Unidos para reconquistar este continente y ahí hay varios puntos calientes verdad muy importantes primero Venezuela lo que tiene que lograr Obama antes de irse eso era el mandato era acabar con el gobierno bolivariano no lo pudo hacer yo creo que ya perdió la chance Venezuela pasó lo peor del temporal lo peor del temporal fue la primera mitad del año hasta hace unos meses ahora la cosa se ha relativamente estabilizado y hay muy pocas chances de que pueda haber un surgimiento una opción violenta de nuevo sobre todo ha habido un cambio de gobierno en los Estados Unidos no se sabe lo que quiere hacer Trump cómo van a negociar Trump con el gobierno venezolano de manera tal de que Venezuela capió el temporal y en Brasil la cosa está todavía muy en el aire hay gran confusión no es cierto hay un nivel de corrupción enorme en la dirigencia política de Brasil entonces el presidente no sabe tampoco con quién contar en el congreso el congreso tiene mucho poder en Brasil y por lo tanto puede limitar muchas acciones de Temer en el caso argentino hay una crisis económica muy fuerte que si Macri no la resuelve va a tener enormes dificultades para poder gobernar en lo que le resta de su mandato o sea que estamos en un punto de inflexión y acá la solidaridad nuestra la solidaridad de los movimientos sociales de las fuerzas políticas es un dato decisivo para garantizar que estas conquistas no se vuelvan atrás Chávez lo dijo tantas veces siguiendo las opiniones de Fidel que lo único que garantiza la independencia de los países de América Latina y el avance social es que haya un proceso efectivo de unión de articulación internacional porque estamos luchando contra un enemigo que está organizado internacionalmente hoy en día la burguesía uno dice la burguesía panameña o la burguesía argentina o la burguesía brasileña son todos apéndices de una gran burguesía mundial que por primera vez ha llegado a tener un grado de organización muy efectivo y que se revela cada año en Davos ¿qué es Davos? Davos es la cumbre de la burguesía mundial que llama a sus representantes locales les dice cuál es la línea a seguir y qué es lo que deben hacer ¿verdad? Entonces, ante una organización mundial de la derecha de nuestros enemigos tenemos que desarrollar nosotros una organización mundial o por lo menos continental y eso va a ser muy importante ¿verdad? porque aprendamos la lección cuando nos organizamos continentalmente logramos parar el ALCA creo que ahora tenemos que volver a retomar esa organización continental por ejemplo en caso de que Donald Trump decida como algunos acá temen revisar el estatus del canal de Panamá eso tiene que provocar una reacción inmediata ¿no es cierto? a nivel continental que yo creo que va a tener una respuesta muy positiva y que ustedes tienen que hacer el llamamiento ¿eh? que sea bueno, el canal no se toca ¿eh? eso fue incorporado a la soberanía panameña y no puede ser sometido a revisión ni a discusión ninguna y eso me parece que es muy importante plantearlo así como evitar ¿no es cierto? el avance de procesos de desestabilización en Bolivia en Ecuador o en otros países esta idea de la articulación continental es a mi manera de ver la idea fundamental a la cual tenemos que nosotros remitirnos para enfrentar un enemigo altamente organizado ni un enemigo a más que juega sus cartas en el plano mundial les pongo un ejemplo dejo para que ustedes pregunten ¿cómo combaten nuestros agricultores nuestros campesinos en América Latina a la Monsanto? ¿eh? no se la puede combatir tan solo con una lucha regional desde Panamá o desde Argentina o desde Brasil ¿por qué? porque Monsanto es un actor que ahora ya es Bayer ¿eh? Bayer compró a la Monsanto hace un poco más de un mes la Bayer no es cierto Monsanto tiene una estrategia de acción mundial una estrategia de intervención planetaria y la única manera de neutralizar esa estrategia que nosotros tengamos ¿eh? una estrategia alternativa también planetaria es lo que muchas veces había señalado en sus escritos José Martí sobre todo en un escrito llamado plan contra plan él hablaba bueno si Estados Unidos tiene un plan nosotros no podemos combatirlo digamos con iniciativas hay nada tenemos que tener un plan también nosotros ¿eh? plan contra plan si el actor es un actor transnacional tenemos que organizarnos transnacionalmente y hacer el gran esfuerzo Estados Unidos ha sido muy hábil en crear discordias sentimientos de animosidad entre los distintos países de América Latina y del Caribe nos ha separado a los latinoamericanos de los caribeños ¿no es cierto? y creo que eso es una algo que tenemos que resolver lo antes posible el Caribe es importantísimo para los Estados Unidos y tiene que hacerlo para nosotros también ¿eh? es la tercera frontera de ellos cuidado es una frontera que tienen más vigilada que la frontera con México ayer lo mostraba el mapa hay más de 40 bases militares en Centroamérica y el Caribe ¿eh? y no hay bases militares norteamericanas en México ¿por qué? porque la frontera del Caribe es mucho más importante una frontera mucho más abierta mucho más difícil de controlar podés hacer un muro sobre el territorio mexicano pero ¿cómo controlas el Caribe? y el Caribe está lleno de amigos potenciales muy importantes hay que recordar que 4 o 5 pequeñas islas del Caribe nunca se plegaron a la política norteamericana de aislar a Cuba ¿eh? pequeños países Santa Lucía las Granadinas etcétera estuvieron siempre Trinidad Tobago estuvieron siempre firmes con Cuba ¿verdad? entonces articular esto me parece que es el gran imperativo a la hora perdimos una oportunidad única con el Foro Social Mundial el Foro Social Mundial de Puerto Alegre fue una oportunidad extraordinaria que la perdimos ¿por qué la perdimos? porque cedimos la iniciativa a las ONGs y eso no tiene que volver a ocurrir nunca más las ONGs fueron y yo lo puedo decir responsablemente yo fui miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y nosotros libramos una batalla junto con algunos amigos y colegas que ustedes seguramente conocen Pablo González Casanova François Hustard Samira Min y muchos otros diciendo de que el Foro Social Mundial tenía que dar un paso superior de organización y convertirse en una entidad de coordinación de todas las grandes luchas que se daban en el plano mundial porque de lo contrario no podíamos luchar contra estos gigantes ¿no es cierto? acá me están hablando hay una gran compañía minera que está operando acá en el Panamá contratando mano de obra filipinas me decía ¿verdad? 8.000 trabajadores que seguramente ninguno está sindicalizado ni nada pero esa es una compañía que opera aquí opera en Sudáfrica opera en Colombia opera en Argentina opera en Chile no la vamos a poder combatir solamente dando una batalla acá en Panamá ni una batalla solo en Chile tenemos que tener una estrategia continental de lucha contra esa compañía como una estrategia continental de lucha contra la Chevron que ha hecho un desastre en la Amazonía ecuatoriana es el gran desafío nuestro y es lo que tenemos que ver y hoy en día tenemos posibilidad de avanzar por ese camino porque aunque parezca mentira todos estos aparatitos que usamos ¿no es cierto? son fundamentales para poder articular esta acción y esto no es que lo digo yo lo dice uno de los grandes pensadores del imperio norteamericano que es el señor Sidney Brzezinski Brzezinski habla de esto habla diciendo lo que los smartphones han hecho para hacer posibles estas grandes movilizaciones populares que antes no hubiera habido ninguna posibilidad de organizar eso porque no tenia como comunicarse con la gente y hoy en día de repente se arma un grupo de Facebook y tenes 10, 15 mil personas conectadas en toque en 10 segundos pueden saber muy bien que hay que hacer y a donde hay que ir cosa que antes no había o sea tenemos nuevas posibilidades de conexión internacional antes comunicarse con los compañeros de Chile de Uruguay de Argentina desde acá era toda una tarea inmensa ahora lo hacemos en un toque en dos segundos entonces tenemos que potenciar esa posibilidad de coordinación porque si no tenemos enemigos globales y a enemigos globales no los vamos a derrotar con reacciones locales esto me parece que es fundamental yo decía anoche un poco en broma un poco en serio si Lenin reviviera hoy y escribiera el quehacer hablaría si del partido político hablaría de los movimientos sociales pero sobre todo de este aparato las potencialidades que estos aparatos nos dan para coordinar acciones de lucha que antes no teníamos antes cómo coordinábamos cómo se enteraba uno por ejemplo de lo que está pasando en Panamá tenías que esperar a que llegara un diario hoy en día ya es al toque tenemos la simultaneidad la derecha ha hecho eso muy bien y nosotros tenemos que hacer lo mismo tenemos que hacer lo mismo coordinar estas luchas ¿no es cierto? dejar de lado ese prejuicio se nos decía ahí en el foro social mundial se nos acuruzaba decía bueno ustedes quieran revivir la tercera internacional el estalinismo todas esas cosas digo nada de eso no tiene nada que ver nosotros lo que queremos es luchar en condiciones de igualdad con un enemigo que tiene una estrategia planetaria y a la cual hay que oponerle otra estrategia planetaria vamos a ponernos a la Monsanto desde Panamá desde Argentina desde Brasil desde Uruguay desde Nigeria desde Senegal desde Bangladesh no podemos combatir solo desde un país ¿verdad? porque este este rival tiene una estrategia que va más allá entonces creo que eso es el el mensaje fundamental que quería decirles y recordar de que los imperios en su fase de declinación se vuelven más peligrosos así que cuidado con eso de pensar que porque Estados Unidos ha iniciado ya ese periplo descendente que es reconocido por los propios grandes intelectuales del imperio por los militares del Pentágono yo he escrito varios libros sobre el tema y ahí demostrado con las pruebas de los propios materiales de ellos ¿verdad? este cuando los imperios empiezan esta fase de declinación se vuelven mucho más violentos tengamos cuidado con eso o sea pueden hacer cualquier cosa les cuento vengo de Curacao ¿no es cierto? hace poco más de un año un año y medio apareció un dirigente político que era el primer ministro de Curacao ¿verdad? y que dijo voy a hacer unas denuncias espectaculares sobre la corrupción la base militar etcétera etcétera el día lunes a las nueve de la mañana haré esa denuncia el domingo en la tarde en la playa lo asesinaron a balazos así de simple a la vista ¿eh? unos sicarios lo liquidaron y punto o sea el imperio herido es como un tigre herido es mucho más peligroso como animal que cuando está sin herido y está muy herido el tigre el tigre imperial está muy herido tengan consciente de eso el tigre imperial no puede resolver el tema de Siria se les escapó de las manos no puede resolver el tema de Ucrania no puede resolver el tema del mar del sur de la China se le armó ahora un desmadre gigantesco con los filipinos ¿verdad? el presidente de Filipinas está insultando a diario a Barack Obama o sea hay una situación de descontrol entonces lo que van a tratar de hacer es recuperar a América Latina acá tienen agua petróleo recursos minerales biodiversidad tienen todo lo que necesitan todo lo que necesitan y nosotros grande necesito también somos cualquier país y con eso termino porque hablan demasiado después ustedes preguntan cualquier país de América Latina o del Caribe es más importante que cualquier otro país del mundo Granada que es probablemente la más pequeña de las islas del Caribe ¿no es cierto? provocó una invasión militar y un baño de sangre simplemente porque trató de extender la pista de aviación para hacer posible la llegada de aviones comerciales y fomentar el turismo en la isla eso provocó una invasión un baño de sangre asesinato de Bishop de su mujer de los ministros en ese mismo momento en que hacían eso en Granada había gobiernos socialistas radicales en Angola en Guinea Bissau en Mozambique en Alto Volta que ahora se llama Burkina Faso ¿verdad? y ni se les ocurrió a los americanos mandar tropas para allá pero ¿por qué? porque están en África que se mueran en Europa que se mueran lo dijo la señora Victoria Nuland cuando estaba ahí repartiendo botellitas de agua a las bandas nazis ¿eh? que estaban por asaltar el poder en Ucrania en Kiev el embajador de Lituania estaba con ella y le dijo pero ¿no le parece a usted? eso se captó a través de un micrófono de distancia fíjense lo que es la tecnología después salió por toda la web dijo ¿no le parece a usted que Estados Unidos está extendiendo demasiado su influencia acá apoyando tan abiertamente a esta banda de maleantes? porque los tipos eran todos neonazis con los escudos nazis plantados acá ¿no es cierto? ¿no le parece que esto puede perjudicar a Europa? ¿y sabe cuál fue la respuesta de esta señora? la número 2 del departamento de Estado que se joda Europa dijo ella que se joda Europa pero claro pero Granada no, no se joda Granada la recuperamos a como de lugar por eso digo y esto grabémoslo muchos Estados Unidos está dispuesto a perder cualquier país en cualquier parte del mundo menos la más pequeña isla del Caribe ni les digo Panamá ni les digo Panamá imagínense para ellos todavía no digirieron el pacto Torrijos-Carter todavía no lo han digerido entonces estemos alerta ante esa situación afinemos los mecanismos de articulación de organización y pensemos continentalmente pensemos continentalmente porque de lo contrario va a ser muy difícil liberar esta gran batalla bueno dejo acá para que puedan ustedes preguntar y comentar no sé a ver le digo algo a ver no sé que por ahí puede servir a mí una cosa que me viene preocupando hace mucho tiempo y es el proceso de debilitamiento debilitamiento que ha sufrido la organización sindical en América Latina lo veo yo con enorme preocupación el otro día hablaba con algunos dirigentes de Argentina de la ATE la Asociación de Trabajadores del Estado y yo les decía miren estamos en un momento muy especial ¿por qué no se organiza una conferencia internacional de trabajadores del sector público en América Latina? me decían ellos que hay muy pocos sindicatos del sector público en América Latina por ejemplo en Brasil hay apenas un segmento que está organizado que es de los trabajadores que tienen que ver con la agencia fiscal la agencia impositiva etcétera pero el grueso de los trabajadores del Estado no está organizado en Uruguay hay un poco organizado en Chile la ANEF era la Asociación Nacional de Empleados Fiscales que en la época en que yo vivía en Chile en la época de Allende era tan fuerte ahora ha sido destrozada su principal dirigente fue asesinado por la dictadura de Pirochet Tucapel Jiménez se llamaba ¿verdad? y prácticamente la ANEF nunca se recuperó no hay organización así en el Perú no hay en Colombia ¿verdad? de repente dice y en México prácticamente no tenemos nada entonces ¿qué clase de organización una conferencia internacional latinoamericana vamos a hacerse? van a venir tres o cuatro países hay que hacer una tarea de empezar desde abajo organizar al sector público y al dar la sindicalización en el sector público es un problema muy grande ¿no es cierto? entonces bueno es uno de los grandes temas de la agenda y en donde el neoliberalismo hizo enormes avances en ese sentido que desalentó totalmente la organización sindical el neoliberalismo generó una ideología individualista penalizando a todo lo que tuviera que ver con acción colectiva la acción colectiva es mala propia de los fofos de los flojos de los vagos los politiqueros por eso quieren juntarse para presionar una persona de bien se arregla por sí misma no necesita un sindicato no necesita una asociación vecinal este es el mensaje que ha venido lanzando el neoliberalismo y ha sido muy eficaz y el gobierno de Estados Unidos por ejemplo yo les decía ayer perdónen si reitero algunos ejemplos para los que estuvieron pero en la época de Reagan se autorizó ¿verdad? por una orden ejecutiva que cualquier empresa puede contener en sus propias instalaciones una agencia de consultores legales que le digan a los trabajadores que no deben sindicalizarse y que esa agencia puede estar instalada en la fábrica o en la empresa en las oficinas en los horarios normales y Obama que podría haber repudiado y repelido y derogado esa orden ejecutiva no lo hizo esa orden tenía un precedente en la década de los 20 en Estados Unidos cuando empezó el gran movimiento sindical y en los años 30 Roosevelt acabó con eso sacó una orden ejecutiva prohibiendo que hubiera representantes de organismos legales que asesoraban a los trabajadores de no afiliarse a los sindicatos Reagan la repuso y Obama no la repelió y en América Latina digamos eso es un tema que ha tenido su importancia todavía no existe una cosa así no sé si en todos los países pero no existe en Argentina ni existe en otros países pero sí existe una campaña de criminalización del sindicalismo sindicalismo visto como una actividad delictiva y por lo tanto desalentando a los trabajadores a incorporarse a los sindicatos y esta es la manera como ellos pueden hacer lo que hacen entonces porque realmente no tienen enfrente una organización que defiendan a la clase trabajadora es todo un plan muy perverso muy bien montado como ustedes ven acá no hay lugar para improvisaciones de ningún tipo y tenemos que luchar contra eso y yo creo que un elemento fundamental es la organización lo que decía antes no tenemos banco no tenemos empresa no tenemos dinero no tenemos universidad tenemos un número pero el número sin la organización no tenemos nada y la organización es fundamental y fíjense que a mí lo que me preocupa es que en la sociología latinoamericana en la ciencia política latinoamericana en los últimos años prosperó una moda intelectual diciendo de que no había que organizarse que bastaba con que la gente se enojara mira la gente se enoja pero se le va el enojo también muy fácil y el mejor ejemplo que yo tengo a mano es el ejemplo argentino nosotros 19, 20 de diciembre 2001 hubo una manifestación absolutamente espontánea de un broncón de aquellos la gente salió sola a la calle a acabar con el gobierno de la rúa de la rúa perdón pronunció un discurso a las 9 de la noche ¿verdad? había una situación de mucha tensión el discurso fue un discurso amenazante voy a ir con mano dura reprimida etc. la gente salió a la calle pero así como un tsunami ningún dirigente yo de casualidad de casualidad puedo atestiguar eso porque a mí me había llamado la CNN que en aquella época no era lo que soy y me llamaba a un tipo como yo lo llamaba a veces porque tenía algunos corresponsales amigos que habían sido mis alumnos me decían a ti ven a comentar el discurso de la rúa termina el discurso de la rúa a las 9 y media de la noche yo hago mi análisis cinco minutos me parece mal no es manera la situación es muy crítica en lugar de reprimir el gobierno tiene que armar una mesa de diálogo para buscar una salida consensuada las demandas de la gente de los sectores medios de los trabajadores son justas y es considero un error y el gobierno se va a arrepentir si no cambia la actitud salgo de ahí esto era en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires salgo caminando a las 4 o 5 cuadras empiezo a escuchar un ruido de muchedumbre con tambores y cacerolas y todo ¿qué es esto? ¿verdad? y me voy y camino un poco voy en la dirección del ruido y encuentro me encuentro con una gran bulevar que hay allá en la avenida 9 de julio y veo que venía un grupo muy muy grande de gente por la otra calle venía otro todos dirigiéndose hacia Plaza de Mayo ¿verdad? bueno llegamos a la Plaza de Mayo a las 11 de la noche había ya una multitud no había un solo dirigente político y sindical ni uno solo los primeros que llegaron eran amigos míos ¿verdad? de un sindical de ATE llegaron a las 2 de la mañana ya había medio millón de personas o sea la gente salió ¿eh? los tomo por sorpresa no pensaban que como ellos no convocaban nadie a salir no la gente sale cuando ya salieron ¿no es cierto? pero no había organización alguna se derribó el gobierno de la Rúa y sin embargo sin ninguna dirección una semana después venía Eduardo Dualde a recomponer la estructura tradicional de dominación y perdimos esa oportunidad por eso digo todo este discurso anti-organización hay que dejarlo de lado un discurso que nos lleva a la derrota nosotros tenemos que lo que si hay algo que hay que hacer es perfeccionar los mecanismos organizativos a nivel local municipal departamental regional continental del Istmo Centroamericano del Caribe todo lo que sea organización es ganancia para nosotros y todo lo que sea desorganización es ganancia para ellos esto quería simplemente decir ¡Gracias! 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 Liberación